Bienvenidos a un momento de paz de Radio Paz. En la aclamación antes del evangelio sacada de San Juan 13 34 nos dicen, aleluya, aleluya, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, como Dios nos ha amado. Dios no sólo está en el origen del amor, sino que en Jesucristo nos enseña cómo es ese amor, cómo amar a esa manera. Como yo los he amado, dice el Señor. Jesucristo nos amó por sobre todo, sobre el pecado, sobre nuestras imperfecciones, sobre todo lo que hemos hecho mal y nos sigue amando hasta el día de hoy. Dice el Papa Francisco que en la medida en que los cristianos podamos vivir este amor, entonces nos convertiremos en el mundo en discípulos creíbles de Cristo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos regale la gracia de poder amar como Cristo nos ama.